¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Galamontes, por si no me conoces, welcome to the jungle. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer un video de outfits, de peinados, de maquillaje, de todo lo que se te puede imaginar. Y bueno, si quieres saber cómo se hace, quédate. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestra crema del diario y también un bloqueador porque le hace mucho daño a nuestra piel. Vamos a aplicar una poquita cantidad para poder maquillarnos después. Después vamos a aplicar un poco de corrector o nuestra base, nada más no hay que abusar. Y vamos a ponerlo en las partes donde más lo necesitamos. Después aplicamos un poco de nuestro polvo y con eso pues vamos a sellar todo el maquillaje. Vamos a poner un poco de rubor o bronceador, lo que tú quieras. Y después con un peine vamos a peinar nuestras cejas, porque las mías son súper rebeldes y se despeinan. Y después vamos a enchinar un poco nuestras pestañas, con cuchara o con lo que quieras, pero que quedemos bien chulas. Y después con un poco de gloss vamos a darle un poco de color a nuestros labios, pero no mucho, no excedan. Vámonos con los outfits. Me encantó esta ropa porque es súper colorida con todo, súper alegre, etc. Es como para ir a la escuela, súper casual, nada formal, ¿eh? Este outfit no es muy colorido, al contrario, es negro y gris, pero es súper formal porque el gris y el negro siempre se va a ver bien y más si le ponemos una bolsa y unos flats. Es una blusita como de cabellito súper linda. Yo me hice un chongo porque creo que el chongo es parte de mí totalmente, pero además me quería ver más formalita con el chongo en vez del pelo suelto. Pero puedes hacerte lo que quieras. Este outfit es súper casual, pero de verdad me encanta mezclar el color café con la mezclilla. Se me hace como, uff, increíble. Decidí hacerme una trenza porque siento que va muchísimo con el outfit. Decidí ponerme unos aretes que, por cierto, son mis favoritos. Son de Furia de Calo, una persona a la que admiro muchísimo. Y bueno, los puse con este outfit que se ve increíble, la verdad. Este outfit es ideal como para ir a nadar, a la playa, para traer el traje de baño abajo. La verdad a mí me súper encanta porque es blanco y negro, mi color favorito. Este outfit es mi outfit favorito porque, híjole, tiene mis plis favoritos. Para este outfit decidí hacerme como un chunguito atrás y que sea abajo, no muy alto. Y decidí amarrarme como el flequito y enroscarlo. Es un peinado que yo me inventé por ahí, no sé cómo lo hice, pero me gusta mucho cómo se ve porque no es nada arreglado, es como todo es peinado. Y lo amarras con un pasadorcito en el chongo y listo. ¡Suscríbete y dale like! ¡Bye!